Primer, primer corral de toros colorados, cuatro son arriba, muy listos los cuatro colorados, ahí tienen para el que no le gustan los negros, vamos, excepcionales, muy buenos, rapidito, elijan, vamos, 30.000 y eligen la primera elección, vamos, 30.000, ¿quién dijo? Vamos, 30.000 vale, vale 30.000, vale 30.000 la primera elección, ¿cuánto vale? Vamos, vale 30.000, 29, 28, ¿cuánto? 25.000 pesos, tengo la primera elección y va, 25.000, 25.000, 25.000, una, 25.000, lo vendo, dos, bien, 25.000 pesos, primera oferta, ¿dónde? 25.500, 26, 26.500, llevan uno, dos, tres, los que quieran, 26.500, 27, no, 26.500, mi derecha, 26.500, 500, 500, 1, 2, 26.500, ¿dónde? Nadie nada, ¿no? 26.500 y fue, 26.500. El quemado lleva, el ojo lleva, el ojo lleva, 34.31 está vendido, 34.31 está vendido, vamos, rápido, 25.000, ¿quién dijo? Vamos, 25.000 pesos, vale, vale 25.000, lección volando, ¿quién? Vamos, vale 25.000 pesos, otra lección, vale 25, ¿cuánto? Vamos, 24.000 pesos, tengo la vendida, 24.000, 24.000, 24.000 pesos, una, dos, 24.000 pesos y se fue, nadie nada, no, 24.000 pesos y fue, Juan Castrellana, 24.000, el 0.9, 0.9, el 31 y el 0.9 están vendidos, me queda el 11 y el 47, 11 y 47, rapidito, muy lindos los dos toros, uno, los dos, llevan rápido, ¿cuánto le van poniendo? Vamos, 25, vale la elección, vale 25, vale 25, ¿cuánto? ¿Quién dijo yo? Vamos, 25.000 pesos tengo, llevan uno, los dos, 25.000, mil, 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 25.000, una, dos, 25.000 pesos y fue, 500, 26, 500, 27, 27, 7, 500, 7, 500. Tengo arriba también, 27, 7, 500, 28, 27, 500, tengo una, dos, 27, 500 y de 27, 500 vendí, nadie la ganó, 27, 500 y vendí. Rodrigo Rueda, 27, 500. ¿Cuánto? Me queda el 11 y el 47, ¿llevas? Me queda el 11, el que está cruzado me queda, ese, muy lindo todo, rapidito, ¿cuánto vamos? 24, tengo y va, 24, 4, 4, 4, 4, 24.000 pesos, 1, 2, 24 y en 24, 500, 25, 500, 26, 6, 500, 6, 500, 26, tengo arriba, 26, 500, 27, 7, 7 y medio, 27 arriba, 1, 2, 27, mil pesos y en 27, mil pesos vendí, nadie la ganó, 27 y fue. 27 para Gustavo Alto, el 11 llevó, arriba corral número 5, negro, son, muy lindos los tres negros, vamos, 73, 01 y 67 en la pista, ¿cuánto le van poniendo a la primera elección? Vamos, vale, 30, 29, 28, la primera, 25, tengo y va a la primera elección, 25, mil y medio, 26, medio, 27, y medio, 28, y medio, y medio, 29, 9 y medio, 30, mil, y medio, y uno, no, 30,500, tengo, una, dos, 30,500 pesos, estoy como, 31, 1, 500, y 1, 500, 32, 32, 500, 33, 33, 3, 500, 34, 33,500, 1, 2, 33,500 pesos y poder, 33,500, Carlos Sanzón, el 0, 1, llega, el 0, 1, 67 y 73, me quedan, ¿cuánto vamos? 30, vale, la elección, vale 30, 29, 28, ¿cuánto vamos? 29, 28, vale, vale 28, 25, tengo nomás, 25, mil, 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 25, mil, mil, 25, y medio, 26, y medio, 27, 7, y medio, 28, 27, 500, tengo abajo, una, dos, 27, 500 y vendí, nadie, nada, 27, 500 y fue, San Pedro Agropecuaria. 27, 500 y fue, San Pedro Agropecuaria.